Yo, pon atención, esto es God of You, para Barba Sound Yo, estás escuchando Barba Players, volumen 2 Yo, buen vale la pena, mándame fuerte Cáderas vale la pena, mándame fuerte Barbas vale la pena, mándame fuerte Sé que llegará muy pronto el día de tu suerte Yo, buen vale la pena, mándame fuerte Cáderas vale la pena, mándame fuerte Barbas vale la pena, mándame fuerte Sé que llegará muy pronto el día de tu suerte Barbas Andy, champion en el reggae, music Género enterrado desde que yo era un kid La pachanga escolía de danza al rey David Felisteos, la polis que nos quitan la wig Desde en el Udíatra en el San Cristemio La mejor jugada seleccionan en eso Quieren que trabajes y no pidas dinero Saben que hay chavales que lo hacen por cero Y así no sube nadie, levanta el reggae Trata de avanzar pero nunca se mueve, no Es el futuro pero nadie lo sabe España vive, llega muy a gusto en su novela Y así no sube nadie, levanta el reggae Quieren actuar y no hay nadie que les pague, no Las mismas más y lo primero que huele Van a ver directo y el bolsillo les duele, yo Jowen vale la pena, manténme fuerte Caderas vale la pena, manténme fuerte Barbas vale la pena, manténme fuerte Sé que llegará muy pronto el día de tu suerte Jowen vale la pena, manténme fuerte Caderas vale la pena, manténme fuerte Barbas vale la pena, manténme fuerte Sé que llegará muy pronto el día de tu suerte Internet está cambiando la música Demasiada oferta para un público musical Salen artistas desde debajo de las piedras Cuida a tu público, no sea que lo pierdas Hay mucho guay guay, con poco style Se le conoce porque es lo que hay nomás Los de su pueblo van a verle al directo Pero no van a ver a Cisla en concierto Hay mucho man escribiendo canciones Como loco, buscando colaboraciones Él solo quiere subir escalones Poco a poco, para ir colgándose galones Borba se parte a una luz niña entera A una luz niña entera Jowen vale la pena, manténme fuerte Caderas vale la pena, manténme fuerte Barbas vale la pena, manténme fuerte Sé que llegará muy pronto el día de tu suerte Jowen vale la pena, manténme fuerte Caderas vale la pena, manténme fuerte Barbas vale la pena, manténme fuerte Sé que llegará muy pronto el día de tu suerte Yo, por si no lo sabías Barbas Sound El Champions Sound En Andalucía y España entera Ok Ya ears What a video en el track Barbas Players Volviendo